Bueno, esta prisa que tenía porque Joaquín se marchara es porque la cita que tengo ahora aquí en Mar de Coplas es una cita ineludible. Es decir, bueno, pues si por ejemplo Álvaro quería hablar de su disco o si la próxima semana hablaremos con Antonio, con Antonio Cortés que estrena, en fin, con cualquiera de nuestros invitados o invitadas, podemos mover la fecha. Pero en el caso de la invitada de hoy, Mari Carmen, pues no podemos moverla porque Mari Carmen Molina, que ya sabéis perfectamente de quién hablo, estrena un disco de villancicos y eso, eso no puede esperar. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Inma. Gracias por poner, por contribuir a renovar esos villancicos que siempre decimos que a veces se nos quedan un poquito pobres y ampliar ese horizonte con este precioso disco que tú además, bueno, pues has querido, pues simplemente aportar tu granito de arena para Navidad, ¿no es así? Sí, evidentemente. Y lo que tú dices de los villancicos que tenemos siempre los mismos, no es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? Es más, me han dicho en algún lugar, me han dicho, es que los peces de tanto bebé y bebé en el río van a parecer peces globos que han comido, por Dios. Es verdad, es verdad. Bueno, pues lo que se ha comido, Mari Carmen Molina, es un repertorio precioso que abrimos e inauguramos así. Los pueblos de Andalucía, al llegar la Navidad, se visten con alegría y son rosas florecidas y un reluz diente rosas. Y Pandalucía y su gente buena, que a Jesús le cantan por la noche buena. Niño Jesús, niño Jesús, bendiste con tu gracia al pueblo andaluz, bendiste con tu gracia al pueblo andaluz. Cantan los campanilleros y la gente alrededor, oyen sus bellas canciones, que son tan solo oraciones, que dicen al niño Dios. Y Pandalucía y su gente buena, que a Jesús le cantan por la noche buena. Niño Jesús, bendiste con tu gracia al pueblo andaluz, bendiste con tu gracia al pueblo andaluz. Recorren todas sus madres, llevando alegría y paz. Y porque son los mensajeros del niño Jesús del cielo, que a ti en Belén nos verán. Y Pandalucía y su gente buena, que a Jesús le cantan por la noche buena. Niño Jesús, bendiste con tu gracia al pueblo andaluz, bendiste con tu gracia al pueblo andaluz. Bendiste con tu gracia al pueblo andaluz. Bueno, Maricarmen, no sé si empezar por la historia de atrás adelante, yo creo que es mejor, ¿no? Una especie de recuerdo para que la gente después lleguemos a ese primer momento en el que descubrimos mucha gente. Otras te conocían en tu tierra natal, en Algeciras, pero cuando se te descubren se llama Copla. Vamos a ir desde el final para allá, porque este disco de Villancico supongo que responde también a un momento diferente de tu carrera y un momento distinto y nuevo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Ahora mismo me encuentro en un momento de mi carrera, puedo decir, que muy bonito. He trabajado desde, bueno, yo canto desde que soy muy pequeña, ¿vale? Desde que tengo seis años. Y siempre me ha gustado, pero desde que decidí dedicarme a ello profesionalmente, la verdad es que yo esperaba llegar a este momento. Ahora mismo tengo una buena productora que se llama Galas Metropolitana. Sí, claro. Es una productora promotora de aquí de Málaga. Exactamente. Que organiza conciertos increíbles de artistas de, bueno, de talla, de la talla de un Ana Belén, Víctor Manuel, Poveda. Juan Luis Guerra. Abraham Mateo, Rafael. Exactamente. El año pasado también tuvo a Julio Iglesias. Vamos, que la verdad es que me siento bastante arropada por ello. ¿Cómo se llega a conseguir esto, Maricarme? Porque mira que aquí en Mar de Copla que seguimos a todos la pista. Unos más cerca, otros más lejos, pero seguimos a todos los artistas que en las nueve ediciones, fijaros ya, de Se llama Copla en Canal Sur Televisión, la cantidad de chicos y chicas que habéis pasado y que está ahí dando vueltas por el mercado musical, ¿no? Y no todo el mundo con la misma suerte, ¿no? Y con los mismos derroteros. ¿Cómo llega Maricarme Molina a ser contratada por una productora de este calibre, de esta importancia? Pues mira, aquí entra en juego lo que es el trabajo, porque eso es totalmente necesario, pero también entra la suerte. La verdad es que yo siempre he trabajado mucho, he considerado que a pesar de que en este mundo hace falta suerte, nadie va a llamar a tu puerta a pegar a llevarte el trabajo. Entonces yo siempre he considerado, y me han inculcado eso el maestro Pedro Gordillo, ha sido uno de los responsables, que si quiero algo tengo que trabajarlo. Y evidentemente el primer factor entra el esfuerzo, la técnica, prepararme en condiciones. Y luego pues esto fue un poco de suerte, porque estaba cantando en la feria de Málaga, cuando este productor me dio. Ah, o sea que, como cantaba Martirio, quiero un productor en mi vida y apareció en tu vida. Pues totalmente, en plan, pero además es que fue... Un flechazo, un flechazo. Sí, sí, él lo dijo así y yo lo puedo decir así, es que fue tal cual, como las películas de Marisol, que llegaba el productor y decía, pues te vienes conmigo y te voy a llevar a lo más alto, pues algo así. Qué bonito, qué maravilla. Y además, yo que también os conozco a casi todos y a casi todas, ¿no? De cerca yo puedo decir que Maricana de Molina es una de las artistas que han pasado por Tema Copla más trabajadora y sobre todo con una vocación más clara. Tú tienes clarísimo que tú quieres dedicarte a esto y luchas por esto, ¿no? Sí, sí. Es más, de ello me dedico solo y únicamente a esto. ¿Se acabes a los estudios y todo? No, yo mis estudios los terminé en su día, lógicamente. Yo tengo, pues, yo cuando estaba en Tema Copla estaba ahí, que estaba haciendo estética, dietética, y lo tuve que aparcar todo, pero evidentemente en cuanto salí terminé mis estudios. Tengo mis títulos que evidentemente pues ahí me respaldan, pero a lo que me estoy dedicando única y exclusivamente es mi carrera artística. A la música y a ver hasta dónde te llevas, ¿no? Que es lo importante que mientras esté y dure, pues se disfrute. Algo así como sacar un disco de Villancico, porque es algo tan fugaz y tan efímero, Maricarmen, que no sé si, ¿cómo os planteaste y qué merecía la pena? Pues mira, sí que es verdad que es una temporada, es un periodo muy corto de tiempo a la hora de hacer entrevistas. Yo la verdad es que no he tenido promoción igual, porque todos los medios que he podido ir tocando, todos los medios de comunicación que he podido hacer con mis anteriores discos, que tú dices, bueno, pues tengo un año para hacer la promoción. Pues es que todos esos medios me han acogido de una manera tan especial, le ha gustado tanto que en lo que tenemos de fiesta me están, venga, te damos entrevistas, vente para acá. Esto está siendo una auténtica locura, estoy teniendo incluso seis entrevistas por día. Qué maravilla, por favor, esto es que, bueno, esto es verdad que, insisto, es algo tan, estamos hablando, tenemos hasta enero, para disfrutar de estos Villancicos y después ya no se toca. Hombre, puede haber una excepción, como le ha pasado a Maricarmen de Santiago, con la carita divina que suena ahora mismo en Navidad, que suena en Semana Santa que es la feria. A ver, a ver si Maricarmen de Molina le pasa igual, vamos a escuchar el siguiente. En la noche, En la noche de la noche buena, nació Jesucristo en un pobre portal, y en sus ojos brilló la alegría, y en su cara hermosa la paz de la hermosa. Pero hoy hizo Dios que más tarde sufriera el Calvary y fuera en el mundo nuestro redentor. Pastorcillo, Pastorcillo que va a ir caminando, llevando turrones cargados de amor, Adorado con fervor a ese niño, que es rey de los hombres y es hijo de Dios, buscad en Belén. Que en un pobre pesebre lo mima, su madre María y su padre José. Música Con un beso y amor en la frente Dormía María el niño Jesús San José con mirada muy tierna Pelaba al Mesías con su majestad Y en su corazón Daba gracia al Dios de los cielos Mientras le rezaba con gran devoción Oye, el repertorio de este disco ¿Quién lo ha elegido? A ver, háblanos del equipo Pues yo creo que hemos sido entre todos Yo la verdad es que A ver, cuando decidimos hacer este disco Evidentemente los compositores me dieron Un montonazo de letras Yo con esto soy un poquito quisquillosa Porque yo siempre canto desde el sentimiento Y como todos los artistas pues hay canciones en las que nos encontramos cómodos Y otra pues por lo que sea, a pesar de que sea muy bonita pues que no nos encontramos Por nuestra personalidad, por lo que sea Entonces una vez yo ya hice la criba de en esta me encuentro bien En esta no, luego fueron entre todos Entonces el maestro Pedro Gordillo colaboró Galas Metropolitanas colaboró Fuimos entre todos Ajá Oye, hablando de discos Maricami, yendo de atrás hacia adelante Como decíamos al principio Apenas, bueno, tu segundo disco Que ha sido de Sevillana, ¿no? Y Desperté Y luego está tu primer disco Que fue Maldita Distancia Sí ¿En qué momento estamos de esa evolución? Porque este disco de Villancico es una especie de paréntesis, ¿no? Y luego qué pasará a partir de venera Y para el 2016 ¿Qué planea América de Molina? Pues para el 2016 ya estamos Porque, bueno, esto no es un no parar Si ahora mismo hemos sacado un disco de Villancico Y estamos agobiados con la promoción Estamos también teniendo, bueno, preparando Para tenerlo de cara a la primavera Un nuevo disco de Copla Madre, qué bien Por favor, tú no sabes cómo me viene a mí eso para el programa No sabes lo difícil que es porque además Mucha gente pasa al revés Empieza con la Copla Y luego, apenas pasan tres días Pues bueno, va buscando otros caminos Se abre y tal Y va buscando la balada, otras canciones Y claro, la Copla se queda un poco desasistida Vamos, un poco con hambre Entonces, que saque un disco de Copla me encanta Porque además, Maricami, recuerdo Como decía, que nació en Algeciras Esa zona, ese campo del altar gaditano Que da tanto pellizco y tanto arte en la Copla Y me alegra muchísimo Porque además tú tienes una imagen siempre muy cuidada Una elegancia maravillosa Y apuesta en escena de Maricami Molina Pues es un encanto Entonces imagino que vestirás la Copla maravillosamente Y se da un disco precioso Muchas gracias Yo la verdad es que Tú lo has dicho Hay mucha gente Pues que empieza con la Copla Y luego la abandona Yo no puedo Yo desde tan pequeña Me enamoré de la Copla Y no puedo abandonarla Es que para mí lo supone Hay muchos estilos musicales A mí me gusta la música en general Pero yo creo que no hay ningún estilo musical En el que puedas transmitir tanto sentimiento como la Copla Eso es cierto Es como un pequeño teatro en tres minutos Y eso a mí me encanta Y el repertorio de ese disco Coplero Que tendremos para cuándo Porque has dicho después de Navidad Para el 2016 No sabemos fecha Primavera supongo De cara a la primavera Y ahora mismo Pues el repertorio no está terminado de escoger Pero lo único que puedo decir Es que vamos a seguir apostando Por la música nueva Las canciones nuevas Contaré con los compositores Pedro Gordillo Federico Alonso Pernia Fernando Moreno Y evidentemente pues incluiremos también nuevos Estamos ahí barajando Pero también vamos a hacer un pequeño balance Con canciones de siempre Con estas joyas que están ahí un poco olvidadas Y vamos evidentemente a versionarlas Vamos a orquestarlas para que suenen más nuevos Más novedosos Voy a contar con la Orquesta Sinfónica de Málaga Para mi disco Qué maravilla, por favor Qué derroche, qué derroche Qué maravilla veros así Veros crecer Qué bien, qué bien Qué bien poner Pues eso, ¿no? O sea, poner sobre la mesa Y al micrófono Pues estos chicos y chicas Que con tanta ilusión Van cosechando éxitos Y es un poco como éxito nuestro También un poquito es parte nuestra Que les vemos crecer Vamos a rematar con El que quiero antes de irme Después escuchar una copla Vamos a rematar con otro villancico Este disco de Maricáme Molina en Navidad Vamos campanilleros de mi rocío Vamos todos contentos para Belén Todos allí postrados adoraremos Al niño que ha nacido Al niño Manuel Vamos campanilleros Vamos para Belén Yo le llevo lentisco Yo le llevo amapola Yo le llevo un besito De la blanca paloma También de la marisma Un poco de agua Del río que me ha llevado Vamos quizá era el niño Con buen rociero Vamos quizá era el niño Con buen rociero Vamos campanilleros de mi rocío Cantemos nuestros cantes al niño Dios Verás como sonríe con alegría Y enviando a los días Y enviando a los días su bendicío Vamos campanilleros Cantemos al niño Dios Yo le llevo lentisco Yo le llevo amapola Yo le llevo un besito De la blanca paloma También de la marisma Un poco de agua Un poco de agua Del río que me ha llevado A banderar el niño Con buen rociero A banderar el niño Con buen rociero Vamos los rocieros de mi rocío Cantando villancicos al niño Con el tambor Con el tambor Y enviando a los días su bendicío Que me ha llevado Vamos quizá era el niño Con buen rociero Vamos quizá era el niño Con buen rociero Vamos quizá era el niño Con buen rociero Navega por tu memoria Mar de coplas El vino en un barco De nombre extranjero La copla no tiene amante Cuando su pata de gola Se estremece con su cante Desde el alma hasta la boca Se me sube el corazón Mar de coplas Con inmaculada jabato Decía que iba a rematar Lo de la copla Porque me he quedado con ganas Antes de despedirte Marica Me has dicho tú antes Esas verdaderas joyas De la copla Que salen en el disco Joyas como cuáles A ver dime algún nombre Para ti que es una ¿Cuáles son las joyas? Mira pues estamos pensando No voy a decir mucho Porque quiero que quede Un poquito de sorpresa ¿no? Así Pero yo creo que una de las Que vamos a incluir Va a ser recordar De Imperio Argentina Ah Recordar esa cual es Maricarmen Como no me suena nada Una vez dame una mejita del tono A ver Vale Buscas tan solo al marcharte Alegre vida vivir Sin cesar reír Nunca podrás olvidarme Si lejos estás de mí En tu amor vivir Recordar las dulces horas del ayer Recordar aquel amor de antaño Qué bonito Qué bonito Oye qué bonito Fíjate Que pueda efectivamente Que hagáis esa tarea De recuperación De preciosas coplas Que son menos populares Menos conocidas Pero no menos maravillosas ¿no? Entonces me parece estupendo Maricarmen Que también hagáis Os propongáis ¿no? Esa labor Oye ¿Mantienes contacto Con los compañeros y compañeras De Se llama Copla todavía? Pues la verdad es que Con muchos incluso me veo En Pues en acto En gala Ah sí Sí, sí, sí Hay muchas veces que Bueno Yo por donde más me muevo Yo diría que En breve me voy a tener que ir Para allá Para Málaga Ah Porque es que Me tiro más tiempo allí Que aquí en Algeciras Y por ahí por Málaga La verdad es que me encuentro A muchos compañeros Pues quedan de allí Es donde más Donde más Los veo Donde más festos Copleros hay Bueno Maricarmen Pues ha sido un placer Que tengas mucha suerte Es un hasta pronto Un hasta luego Porque esperamos Suerte Te quiero comentar una cosita Corre que se me termina el tiempo Dime No te preocupes Mi disco He tenido tanta suerte Que el pasado Bueno Tuve una gala en Marbella En el Teatro Goya de Puerto Banús Y la pregonera Era Paloma Gómez Borrero Sí Y le encantó mi disco Y me dijo Vas a buscar un papel ¿Vale? Vas a buscar un bolígrafo Y en un huequito Me vas a escribir una carta Porque tu disco De Villancico Me lo llevo para Roma Para el Vaticano Y se lo voy a entregar Al Papa Francisco Al Papa Al final vamos a hacer un coplero Porque entre Mariano Santiago Y entre tu Tu disco Verás tú que al final Acabas Te hay una hasta con paz Feliz Navidad Maricarmen Muchísimas gracias Un abrazo Y suerte con ese Adiós guapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él no sabe lo que va a hacer Y una estrella brillando en lo alto Señala al pesebre donde van a ver Ya los santos dolores se acaban Ya la Virgen llora de alegría Que las doce de la noche daba Cuando vino a este mundo el Mesías Por caminos, cañadas y cerros Por los valles y el agua del río Por rincotes que repite el eco Anunciando que Dios ha nacido